Hola, hoy vamos a hacer un entrenamiento de 20-25 minutitos express en el que vamos a trabajar todo el cuerpo y como siempre vamos a realizar una movilidad articular. Empezamos con los tobillos, simplemente con 4-5 repeticiones en cada articulación es más que suficiente para activar todo el cuerpo y entrar en calor, en temperatura. Esto siempre es fundamental antes de cualquier tipo de esfuerzo, ya sea un entrenamiento, hacer ejercicio en piscina, salir a correr, cualquier actividad de que requiera un esfuerzo físico, nos conviene siempre hacer una buena activación, un buen calentamiento. Rotamos a un lado, al otro, siempre compensamos levantando el pie contrario al que nos vamos, rotamos los hombros, empujamos hacia adelante, atrás, la idea es que saquéis las escápulas al máximo, volvemos a rotar los hombros, nos cogemos una muñeca y nos estiramos un lado, al otro. Rotamos y cuello, zona cervical, la movilizamos siempre por delante para no provocar un exceso de esfuerzo en nuestra zona cervical. Con las rodillas flexionadas vamos a ir bajando despacio hasta llegar a tocar los tobillos y subimos arriba, nos estiramos. Igual, lo realizamos tres veces, arriba, cada repetición sentiréis que podéis bajar un poquito más, arriba. Abrimos piernas, exactamente igual, un lado, nos estiramos al lado opuesto, y una tercera vez, nos estiramos. Cambiamos de lado, segunda vez, y tercera. Mantenemos la misma apertura de piernas y bajamos a apoyar las manos en la colchoneta, con el suelo, y levantamos cadera y relajamos. Levantamos cadera, abajo, y una tercera vez. Nos estiramos arriba, volvemos a bajar y dejamos todo el peso sobre una pierna, la otra. Levantamos cadera, nos estiramos hacia atrás y repetimos, rotamos hombros y empezamos la segunda parte del entrenamiento, un trabajo de core, toda la musculatura estabilizadora del tronco, abdomen, glúteos, lumbar, súper importante para proteger nuestra espalda y que durante el entrenamiento no tengamos ningún tipo de malestar, de sensaciones negativas. Nos vamos a posición de cuadrupedia, apoyamos justamente las rodillas debajo de la cadera y las muñecas debajo de los hombros. Realizamos tres gatos, intentamos movilizar al máximo nuestra columna, nuestra zona escapular, y a la tercera vez, nos estiramos hacia atrás, caminamos con los dedos de las manos hacia adelante. Volvemos a posición de gato, rotamos los hombros, tres veces, nos estiramos, y volvemos a posición de gato. Último ejercicio, rotamos un brazo arriba y lo cruzamos por debajo del otro. Dos veces más, y cambiamos de brazo, exactamente igual. Rotamos, segunda vez y volvemos a estirarnos por completo. Desde esta posición, subimos a pirámide, plantas de los pies prácticamente apoyadas en el suelo, piernas extendidas y la mirada hacia las rodillas. Y buscamos la rodilla hacia entre las manos, y hacemos cinco flexiones de brazos. Estamos calentando vuestra zorra pectoral, hombros, brazos, y vuestra cadera. Volvemos arriba, cambiamos de pierna, otras cinco flexiones. Y cinco. Desde aquí, nos vamos a sentar, plantas de los pies completamente juntas, y nos vamos hacia adelante buscando acercar la nariz a la zona de los pies. Va a depender mucho de nuestra flexibilidad en nuestros abuctores y en nuestra zona lumbar. Y aquí, manos atrás, nos estiramos hacia arriba y repetimos dos veces más. Atrás. Y última vez. Atrás. Extendemos las piernas. Exactamente igual. Intentamos llegar a los tobillos, siempre con las piernas completamente extendidas. Manos atrás, me estiro dos veces más. Cada repetición tenéis que sentir que sois capaces de llegar un poquito más allá. Cruzamos las piernas, posición de indio, con la espalda muy recta, rotamos los hombros, y nos vamos hacia adelante, estiramos los brazos, y buscamos la posición más alejada de nosotros. Con las manos, rotamos a la izquierda, seguimos avanzando hacia adelante, y el brazo derecho arriba. Por encima de nosotros, juntamos, juntamos, notando cómo se estira el dorsal por completo, y cambiamos de lado. Exactamente igual. Brazo arriba, rotamos hacia adelante, colocamos la espalda recta, rotamos los hombros. Y repetimos dos veces más. Nos vamos hacia adelante, estiramos los brazos, nos vamos a la izquierda, brazo derecho arriba, volvemos a juntar, nos vamos a la derecha, arriba, juntamos, hacia adelante, espalda recta, y última vez, hacia adelante. Un punto más lejano, rotamos hacia la izquierda, brazo arriba, juntamos, cambiamos de lado, brazo arriba, juntamos, hacia adelante, y despacio. Un punto más lejano, rotamos, rotamos los hombros, y cambiamos de posición, nos vamos a tumbar, boca arriba. Vamos a colocar los brazos extendidos hacia arriba, y vamos a buscar extender las escápulas hacia afuera, y relajamos. Dos veces más, y nos abrazamos las rodillas en el pecho, todo lo que podáis, no pasa nada que solamente la zona luna de la colchoneta, buscamos lograr mayor estiramiento de toda la zona posterior. 90 grados, brazos extendidos hacia arriba, exactamente igual, sacamos tres veces las escápulas, y nos abrazamos. Repetimos, acercamos las rodillas hacia los codos, y sacamos las escápulas, tres veces, y nos abrazamos. Extendemos las piernas hacia arriba, completamente, las abrazamos todo lo que podamos, las colocamos arriba, exactamente igual, juntamos tobillos con manos, sacando las escápulas, una vez más, y nos abrazamos, con las piernas extendidas. Nos abrazamos por dentro de las rodillas, acercamos las rodillas a los codos, relajamos, brazos arriba, juntamos por fuera, y levantamos los brazos. Dos, y tres. Nos abrazamos las rodillas, despacio, apoyamos las plantas de los pies, dos brazos a lo largo del cuerpo, y elevamos la cadera, realizamos diez elevaciones de pelvis. No hace falta que bajéis, apoyar glúteos en la pochoneta, contraemos glúteos lo más arriba posible, y contamos las diez repeticiones, 90 grados, brazos arriba, y extendemos, y volvemos a los 90 grados. Buscamos hacer diez repeticiones, notaréis que se van cansando los cuádriceps, vuestro abdomen, y una repetición más, y nos abrazamos las rodillas, despacio. Ahora, nos vamos a poner de pie, hemos sacado la parte de entrenamiento del core, toda la musculatura estabilizadora, y vamos a empezar con el entrenamiento de alta intensidad, ¿de acuerdo? Lo que vamos a tratar es de combinar ejercicios de fuerza, con ejercicios de cardiovascular, ejercicios de alta intensidad, ¿de acuerdo? El primero de ellos va a ser un bloque de sentadilla con empuje, sentadilla y nos vamos a estirar hacia arriba, con jumping jacks, que vamos a abrir las piernas, y abrucción de brazos arriba. Diez repeticiones, y sin descanso, sentadilla, empuje, sentadilla, empuje. Diez repeticiones, y diez. Y me gustaría que hicierais tres series de este bloque de ejercicio sin ningún tipo de descanso, ¿de acuerdo? Jumping jacks, sentadillas con empuje, tres series de diez repeticiones, y ya nos dejaremos descansar. El segundo bloque del entrenamiento de alta intensidad va a ser sentadillas pliométricas, sentadillas con salto, combinado con un ejercicio de abdomen y de flexiones, ¿de acuerdo? Empezamos con un ejercicio de sentadilla pliométrica, sentadillas saltamos, y volvemos. Igual, realizamos diez repeticiones, a colocación de las manos, como más cómodos os encontréis. Y nos vamos a posición de flexión, y desde aquí, vamos a mantener la postura, y una mano, toca el hombro contrario, y cambiamos. Diez repeticiones, y este bloque volvemos a repetirlo, tres series de las diez repeticiones de cada ejercicio. La tercera parte de alta intensidad que vamos a realizar en este entrenamiento, van a ser dos ejercicios igual, uno de fuerza y otro de ejercicio cardiovascular, y el primero va a ser swim, sin ningún tipo de material, con las rodillas flexionadas, nos vamos a agachar, con la espalda completamente recta, intentando llegar lo más lejos posible, y desde aquí, subo, brazos arriba. Diez repeticiones, es muy importante que siempre se mantenga las rodillas flexionadas, y la espalda completamente recta. Realizamos diez repeticiones, y nos vamos a posición de flexión, igual que antes en nuestra colchoneta, y el escalador, rodilla el pecho, y alternamos veinte repeticiones, sin ningún descanso, a la velocidad, que cada uno se encuentre cómodo. Y, como igual que hemos hecho en los ejercicios anteriores, repetiremos en total tres series, sin ningún tipo de descanso. Una vez realizados los tres bloques de ejercicio de alta intensidad, ya casi hemos terminado la sesión, nos vamos a tumbar boca arriba, y la parte muy importante de nuestros entrenamientos, la hora de estirar vuelta a la calma, nos abrazamos las rodillas, mantenemos cinco segunditos en cada ejercicio, y relajamos. Extendemos las piernas hacia arriba, completamente extendidas, las abrazamos, cinco segundos, nos abrazamos por dentro, llevando las rodillas hacia afuera, estirando nuestros aductores, despacio, apoyamos un pie, la otra pierna completamente estirada, la acercamos hacia nosotros, rotamos el tobillo, dejamos flexionado hacia abajo el pie, y apoyamos en rodilla contraria, y nos abrazamos. Igual, cinco segundos, y repetimos exactamente lo mismo con la otra pierna, completamente extendida, rotamos tobillo, lo flexionamos hacia nosotros, apoyamos en rodilla contraria, nos abrazamos, despacio, despacio, extendemos una pierna en la colcholeta, la otra en 90 grados, brazos en cruz, y rotamos hacia un lado, notaremos que desde la zona del glúteo medio, la cadera, nuestra zona lumbar, la espalda por completo se estira, cambiamos de lado, despacio, nos vamos incorporando, volvemos a colocar las plantas de los pies juntitas, y nos vamos hacia adelante, provocando ese estiramiento de nuestros aductores, extendemos una pierna, la otra la flexionamos hacia atrás, buscando estirar al máximo nuestros cuadriceps, si no logramos mucha tensión o mucho estiramiento, nos dejamos caer hacia atrás, cambiamos de pierna, despacio hacia atrás, buscando el estiramiento, y de aquí nos vamos ya, en pie, y nos estiramos hacia atrás, brazos en cruz, hacia adelante, nos cogemos de un codo, para estirar los hombros, cambiamos de lado, tríceps por encima de la cabeza, cambiamos de brazo, y por último, nuestra zona cervical, como nos hemos explicado en el calentamiento, siempre por delante, esa movilidad de cuello, y por último, y por último, nuestra zona cervical,